Varios alcaldes del departamento de Chalatenango se siguen uniendo para luchar contra el COVID-19. El edil del municipio de Tejutla, junto a otros jefes edilicios y empresarios privados, han instalado un cerco sanitario sobre la carretera troncal del norte para evitar la propagación del virus en dicho departamento. Es así como contribuimos con la salud no solo de los habitantes del municipio de Tejutla, sino que de todo Chalatenango. Quiero también agradecer a colegas alcaldes de la Asociación de Municipios del Norte que se han sumado a este esfuerzo para poder en conjunto trabajar en beneficio de la salud de todo el pueblo chalateco. Chalatenango es el único departamento que no ha presentado casos positivos de coronavirus hasta la fecha, por lo que buscan contenerlo y cuidar así a su población. Tenemos el compromiso de trabajar por la salud de nuestra población en este momento que se vive una pandemia mundial y es así como hemos establecido este control de sanitización en la carretera troncal del norte. Básicamente es la bienvenida a todo el departamento de Chalatenango y de esta forma estaríamos controlando sanitariamente a todo el vehículo que viene desde la zona sur del país, específicamente del departamento de San Salvador o de otras zonas, y que vienen a ingresar a nuestro departamento. Hasta la noche del sábado 18 de abril, El Salvador presentaba 201 casos positivos de COVID-19, mostrando un aumento en los casos locales. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.